La dosis diaria con William Arana para que juntos comencemos a vivir Hola, aquí leyendo la palabra de Dios y me encuentro con este texto que dice Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan Dichosos los que guardan todos sus estatutos y de corazón lo buscan Felices, bravo, es lo que nos está diciendo nuestro amado Padre eterno, Dios eterno Dichosos los que guardan los mandamientos, los que guardan su palabra y que de corazón le buscan Que sienten aquí adentro buscarlo, eso dice la palabra de Dios en el Salmo 119 Y otra palabra que me encontré haciendo esta dosis es Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores Así que hoy te digo con toda autoridad ¿Qué necesitas? ¿Qué preocupación tienes? ¿Qué no te deja dormir? ¿Qué hizo que pasaras una noche regular? Que hace que pienses y pienses y pienses tanto Que te sientes hasta cansado o te miras al espejo y andas así como con esa cara de bravo O de brava o preocupada Dice la palabra de Dios que son felices los que guardan sus estatutos Y de todo corazón le buscan ¿Por qué? Porque el Señor va a responder y te va a librar de todos sus temores Cuando tú y yo hacemos de Dios nuestra prioridad Cuando nosotros aprendemos a confiar en Él Todo va a empezar a cambiar La palabra de Dios también me dice que Él se agrada Escúchame bien, se agrada Se pone feliz De los que le buscan continuamente Dice que Él los recompensará Así que lo que yo decidí una vez en mi vida fue creer Y el creer me llevó a un estilo de vida Que hace que yo tenga esta relación diaria con Él Y por eso un día decidí enviar las dosis Y más que enviarlas empecé a hacerlas todos los días Hacerlas, hacerlas, hacerlas Y de pronto alguien dijo Oiga, ¿y por qué no enviamos esto por WhatsApp? ¿Por qué? Porque nos ha llevado a tener un estilo de vida De búsqueda de Dios De relación con Dios Es una prédica diaria Es una reflexión diaria Es esa dosis diaria Así que yo te invito a que busques al Señor Y su poder en tu vida continuamente No olvides lo que Él es capaz de hacer Lee la palabra y te darás cuenta Cómo libró a su pueblo de las garras del enemigo O tal vez tienes que acordarte de cosas que han pasado contigo Y cómo te ha librado No Cuando yo decido ser creyente No puedo permanecer pasivo No Yo te invito a que busques su presencia en todo tiempo Para que seas fuerte Para que Para que Tengas libertad Ya no más ¿Por qué no cambias Ese lamento En alabanza? ¿Por qué no cambias Ese problema que tienes En entregarle a Dios? Y el Espíritu Santo Te guiará Te enseñará Y te mostrará Qué camino debes tomar Creo que tienes que aprender a tener en cuenta Que las cosas de Dios Sobrepasan toda circunstancia Y lo pueden lograr Lo que otra persona no puede hacer Lo que el médico no puede hacer Lo que la ciencia Lo que las finanzas Lo que la parte emocional no puede hacer Te lo aseguro Que nadie más lo va a poder hacer Si no buscas Si no buscas el rostro de Dios Si no anhelas Conectarte íntimamente Para conocerlo Para que Él sea Tu verdadera prioridad Y se vuelva Lo que se ha vuelto para mí Un estilo de vida Sobrenatural totalmente Camina Avanza Yo voy a estar contigo Entonces esto se volvió Un estilo de vida Dígale Señor Yo quiero buscarte De día De noche Lléname de tu poder Ayúdame Señor A conocerte Padre yo te pido Por cada persona Que escuche esta dosis Para que en este momento Reciban la presencia tuya Para que reciban El poder tuyo Señor Yo solamente soy Tu instrumento Tu vaso Señor Para guiar a las personas A que tengan una relación contigo A que conozcan El poder tuyo Señor A que sepan Quien eres tú Y a que pasen Cosas sobrenaturales En la vida de las personas Lo creo en el nombre Poderoso de Cristo Jesús Recibimos Tu precioso Espíritu Santo Enciéndese fuego En el corazón De cada oyente En el nombre de Jesús Mañana Tenemos nuestra reunión Presencial En Bogotá A las 9 A las 11 O a la 1 Escoge el horario Que más te convenga Y llega con tiempo Recuerda Es completamente gratis Haré una super dosis En vivo Oraré por las necesidades Que hay En cada uno De nuestros seguidores De las dosis Pero sobre todo Seguidores de Cristo Dios tiene una respuesta Para tu necesidad Carrera 13 Número 66 74 En el barrio Chapinero Está el teatro Royal Center La llegada Es super fácil Ven con tu familia Ven solo Sola O trae los peques También Porque tenemos reunión Para ellos Super especial No faltes Te espero La dosis diaria Con William Arana Tu alimento Para el alma Vívela Y compártela Somos Roca Estéreo Con William Arana La dosis Letic